Iberostar Tenerife cojó una gran segunda mitad para remontar y acabar venciendo al Juventud de Badalona por 96-90. Antes del encuentro los aurinegros lucieron una camiseta especial para mostrar su apoyo a Santi Justa, recientemente lesionado de gravedad. Ya con el balón en juego Marcelinho Huertas demostraba que el parón liguero no le ha afectado para nada y que su cabeza sigue yendo más rápido que la de los demás. El brasileño captura su propio rebote y le manda el balón a Xermadine en un abrir y cerrar de ojos. La peña salió a la cancha con mucha personalidad y Toni Routen hacía valer su físico para notar en jugadas cerca de la canasta. Los de Carras Durán se marchaban en el marcador de la mano de un Clemen Prepelic muy inspirado. El esloveno metió cinco triples antes del descanso. Iberostar Tenerife se agarraba al choque con el talento de Marcelinho Huertas para llegar al final de los primeros 20 minutos con el 33-42 en el marcador. Tras el paso por los vestuarios Huertas seguía lo suyo y lideraba un parcial de 11-1 de salida que volvía a igualar de nuevo el choque. La magia estaba presente en el Santiago Martín, la del carnaval en la grada y la de Marcelinho en la cancha. Brillante asistencia para el Alliup completado por Aaron White. En el bando visitante Prepelic también seguía lo suyo para liderar el ataque de los verdinegros. El esloveno terminó el partido con 32 puntos. Su mejor aliado fue el joven Artur Jagars que ante la baja de Neno Dmitrijevic se destapó con un gran encuentro firmando opciones tan espectaculares como esta. Pero los locales llevaban la iniciativa en la segunda mitad con un Marcelinho Huertas Imperial. El base anotó 25 puntos y añadió 16 asistencias como esta para el triple de 10 que acabó siendo definitivo. Los 16 pases de canastra de Marcelinho suponen la quinta mejor marca histórica de la Liga Endesa. Alegría en Tenerife donde una colorida afición celebró el triunfo de los suyos ante un Juventud de Badalona que luchó hasta el final.